Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Bienvenidos amigos para el canal, hoy tenemos mantenimiento como cada lunes y mañana tenemos muchas cositas por entrar al juego Entre ellas, una de las más importantes que es por fin un banner por steps después de tantísimo tiempo Un banner por el cual 242 diamantes podremos conseguir a uno de los personajes más techs Que para quien no lo sepa, pues techs sería como el típico personaje que entra en cualquier equipo para los equipos de humanos Recordad que Arturo, si no recuerdo mal, tenéis un análisis en el canal, creo que sí, creo que sí que tenéis un análisis en el canal Pero si no lo tenéis, lo buscaré, si es que lo tenéis, y si no lo tenéis, lo tendréis posiblemente mañana o pasado Porque a este personaje seguramente la acabe tirando, y es que ya sabéis que forma parte de ese maravilloso equipo The Band Que sabéis que está por aparecer dentro de unas cuantas semanas Mañana desaparecerá todo lo relacionado con el banner de Zeldris Ya sabéis, un banner que únicamente ha durado dos semanas, primer festival que ha durado únicamente dos semanas A priori el banner de Band, no lo he comprobado, pero debería durar eso, el mes habitual, el mes habitual de los personajes festival Espero que esto haya sido una excepción y que esto no vuelva a ocurrir Porque que un personaje festival solo dure dos semanas me parece bastante... bastante feo Bastante feo, la verdad, me parece bastante feo Así que sin más, si os gusta el contenido de My Hero, madre de Dios Si os gusta el contenido de Seven, del Six Grand Cross, no dudes en darle un pedazo de like y vamos para allá Empezamos con el nuevo héroe, el nuevo querido Arturo, ya sabéis, insisto, como os he mencionado Uno de los personajes más importantes para el team de humanos Recordad, va a ser un banner de 2.42, posiblemente hable sobre este banner en un vídeo aparte, cuando salga mañana Pero es un banner al que deberíais tirarle prácticamente sí o sí De nuevo, si utilizáis Scalor the One, si tenéis intención de tirarle a Band, que sería lo habitual Porque el personaje es una completa gilipollez, pues obviamente es algo que deberíais tener No os preocupéis porque a la larga este personaje aparecerá ya sea en más banners y también en los tickets de raza Como ha pasado con, por ejemplo, Chandler, que ya está dentro de los tickets de raza, de raza, creo que es desconocida Demonio y Hada, pero obviamente, si podéis tirar ya y aseguraroslo, eso que os quitáis de encima Y ya tenéis a este personaje que por solo, solo, 242 diamantes, lo tendréis totalmente asegurado Estas serían sus habilidades, insisto, si no lo hayan analizado ya, que creo que sí, lo tendréis en un videito aparte Y lo iremos comentando Y aparte tenemos todos estos nuevos eventos, entre ellos el nuevo Final Boss King Y esta vez sí digo nuevo Final Boss King, porque esta vez vendrá con una dificultad extra Según me mencionaron, según me comentaron, es literalmente descabellado, totalmente descabellado Totalmente, no sé si imposible, pero algo que no, algo que no, que no se cree que merezca la pena Intentar pasarte a este evento, muy posiblemente traiga las típicas recompensas de un Final Boss Que esto lo veremos dentro de muy, muy, muy poquito, pero con las típicas recompensas me refiero a las de farmearlo Lo típico, ¿no? De la tienda y demás Y aparte, las 35 gemas por entrar en el top Como sabréis, no os he subido guía del Final Boss Meláscula y Galán Estas semanas he estado jugando bastante poquito a Grand Cross Pero sí que lo he estado haciendo, no lo he terminado entero, me he farmeado únicamente la skin de Galán Estoy en el 12,57% habiendo utilizado un equipo super soso como este Bueno, super soso Super simple, literalmente he jugado en auto y ya está, he jugado con este equipo Y no he hecho absolutamente nada más ni nada especial Así que sin más, acaba este Final Boss y entra de nuevo otro seguido Cosa que os he dicho muchas veces que no me parece bien, que no me parece un buen sistema Pero bueno, es lo que hay Vendrá ese nuevo Final Boss, tendremos las típicas recompensas por clasificación O eso espero Y de hecho deberían ser más Pero bueno, tampoco le voy a dar muchas más vueltas Porque no hay por qué darle muchísimas más vueltas Si os habéis quedado por el 50% superior o superior de este evento Recordad que tendréis también la skin de Meláscula Que es una completa preciosidad Y la skin de Galán, pues obviamente, aunque no os guste Porque es normal que no os guste Porque es una maldita cucaracha Pues oye, compradla Que por lo menos es una skin gratuita para un personaje Que ojalá en algún momento acabe apareciendo una versión potenciada del mismo Así que Final Boss King Y también tendremos 3 nuevos demonios a los cuales enfrentarnos Y también conseguir recompensas para luego canjear en la típica tiendecita Tenemos la vuelta de Gloom, Kelak y Lamek Que Kelak no sé qué hace aquí ¿Kelak no es un guild boss? No sé, a mí me llama mucho la atención Y también tendremos el evento de Ghost Leg Este eventito de elegir los caminos y tirar para adelante Y ya está, no es muy complicado Los típicos eventos de estos de recompensas No hay mucho más que mencionar Aparte también tendremos las diarias cambiadas No sé exactamente qué es lo que nos pedirán Pone que aquí que van a cambiarnos las Daily Task Las recompensas de las Daily Task Entiendo y espero que sea una mejora de las diarias Para que estas de por aquí En lugar de darnos 2 diamantes Nos den 3 De hecho creo que ahora mismo que en la JP dan 3 Ojalá esto se mantuviese porque ya sabéis que el ritmo al que vamos últimamente Es una completa locura Luego tenemos por aquí las skins de Arturo Que sinceramente esta de los cascos me parece súper bonita No he visto cómo es Pero la de los cascos ya os digo yo que me va a parecer súper bonita Luego por aquí tendríamos una que también parece muy chula Y esta, las típicas de caballeresco De nuevo, no las he visto aún No me suelen gustar Pero bueno, estos serán bundles Como siempre, estas skins estarán por dinero Y luego por lo que serían gemas Cuando desaparezca el banner Y aparte por aquí tendríamos más bundles Por si os queréis gastar unos cuantos dineros No os lo recomiendo como siempre No hay mucho más que mencionar Más bundles por si os queréis comprar No hay mucho lío Cambios en el tema de las Guild Wars O la programación mejor dicho en las Guild Wars Y también se han incrementado las ligas ¿Cómo? Hasta un total de 64 hermandades Oye, bastante bien Para el top 100 Bastante perfecto Y luego aparte tendríamos por aquí La implementación de Chandler Al banner de raza Al banner de raza Que es, insisto Demonios, dioses y hadas Que eso era lo importante Así que si tenéis tickets de raza No los tiréis Tiradlos mañana Para ver si tenéis suerte Y os hagáis un maravilloso Chandler De hecho, tengo aquí un ticket de parte 2 Que vamos a tirar El resto, pues bueno Un montón de eventos que van a desaparecer No hay mucho más que mencionar Y lo que vamos a hacer Va a ser reaccionar al nuevo eventito Bueno, al nuevo eventito, perdón Al nuevo vídeo Que han sacado en el canal De The Seven of the Six Grand Cross Que es este El típico en el cual Se nos presentaba El señor Mostachos antes Pero que ahora Nos lo han quitado Cosa que me duele bastante Sinceramente Me duele bastante Nos han quitado Ay, que no lo estoy Claro, que no lo estoy viendo El single Perdón, un segundo Por lo menos Por lo menos vamos a terminar De ver el single Nos han quitado El señor Mostachos Gente Me pone triste Ahora hay un niño Poniéndonos las novedades Pero bueno Por lo menos Sigo diciendo Que se lo curran un montón Y que siguen posteando Cositas de este estilo Vamos a ver Algo interesante Zaratras Mira, lo podría subir Para el demonio Pero me apetece Más bien poco Así que Seguiré utilizando A mi Yérico Esto Medalla de Supera Winky Para hacer Supera Winky Así que Ahora sí que sí Nos vamos a ver el videíto Que realmente Lo único que nos va a contar Son cosas que ya hemos visto Pero bueno Vamos a chequearlo Que para algo lo hacen Vamos allá Me gustaba más el bigote Es muy bueno el arturo La ulti es una preciosa Ah, esto, esto, esto Esto es importante Esto es por si no lo sabíais El banner de Ban El banner que aparecerá Después del banner de Arturo Va a formar parte Del típico banner festival Pero Como pasó en el anterior Banner de aniversario Dentro de dicho banner Estarán Featured O estarán disponibles Las unidades que más votadas Sean en esta encuesta Esta encuesta Que a partir de mañana Podremos empezar a hacer Y que podremos votar Tres veces todos los días Obviamente Votad por vuestros seres favoritos No hay mucho más que mencionar Los personajes más votados Aparecerán en el banner de Ban Que creo que son un total de 20 No sé si 20 o menos Pero de entre los 70 y pico Héroes que hay dentro del juego Pues bueno Podréis votar Para elegir los que estarán Dentro del banner de Ban No troleéis Que siempre acabamos troleando esto Al final siempre está El meliolan verde De las narices Tenemos esto No estamos buscando nada No sé yo cómo usará esto No sé yo cómo usará esto No sé yo cómo usará esto Ahí tenemos las skills Que vamos a poder conseguir Con el evento este So good luck out there And that's all the news we have for today Make sure you like this video And subscribe to our channel We'll see you next time Sin más No hay mucho más que mencionar De nuevo Maravilloso la labor de Neto Maboró Por hacer este tipo de ventitos Que cualquier otra empresa Pues no lo haría Así que genial Nada más gente Mañana le seguiremos dando más caña Obviamente No sé si haremos directo sobre esto Sí que es cierto que quiero tirar a Arturo Pero no sé si haré directo sobre las tiradas de Arturo Y ahora lo iremos viendo Así que me despido por aquí Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Si ha sido así Por favor Dale un pedazo de like al mismo Suscríbete al canal Para más contenido diario De Seven Deadly Sins Grand Cross Aunque ya sabéis que últimamente Estoy un poquito más relajado Pero bueno Volveremos No os preocupéis Este sigue siendo el mejor juego gacha que hay Actualmente No creo que haya ningún tipo de duda al respecto Y me despido por aquí Con este maravilloso ¿Cómo se llamaba? Simón, ¿no? Nada más Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Por cierto Recordad que si queréis Que esto es algo que me recomienda YouTube Que haga Me lo pone en notificaciones Recuérdale a tus seguidores Que hemos activado Lo que sería la función de miembros Si os queréis unir al canal Apoyando con una pequeña cantidad de dinero O con la que vosotros decidáis Pues obviamente Ayudaréis a que siga creando contenido De una forma más mejor Tengo que cambiarme el PC Me vendría bastante bien Así que nada Me despido por aquí Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!